Yo creo que el momento Bolivia Yo creo que la presencia está comenzando ¿Qué es esto? Santa Lina que está trabajando Quiero que se despegando Quiero que regrese el amor Y que es más suerte, ¿cómo es esto? Porque yo no sé Pero la noche Contame mi cuerpo Que yo también quiero Juego más arriba Que yo la voy a Bolivia, suele estar real y usted me dice ¿Cómo? 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 Quiero que se despegando Por eso ya no se enamora Quiero que se despegando Por eso no va a cambiar Quiero que se despegando Por eso ya no se enamora Quiero que se despegando Quiero que se despegando Oh, 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 oh This is Delta, baby A ella le gusta que la vean Solo yo la tengo Y todos la desean En su historia modela Pero A mí me pasa la foto Que no postea Le gusta que la vean Solo yo la tengo Solo yo la tengo Y todos la desean En su historia modela A mí me pasa la foto A mí me pasa la foto Que no postea A ella le gustan los views Los videos que me pasan No lo acepta YouTube Y a una diablo Y a una diablo Fuma de la blue W, porfa apaguemos la luz Vamos por el primero Pensando en el round two Prende la webcam Cuando está cachonda Hey, ma, qué onda ¿Qué vamos a hacer? Aunque la inviten Ella paga su ronda No se deja joder A ella le gusta que la vean Solo yo la tengo Y todos la desean En su historia modela Pero A mí me pasa la foto Que no postea Le gusta que la vean Hey Solo yo la tengo Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Me da por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Yo tengo tanta suerte Que este invitado Cada vez que yo tengo un show Me dice sí Yo le voy a llegar Así que ahí en sus hogares Darle una bulla a Lunayo Dime Lunayo A mí me dijeron Que había un par de aquí Y que había un sándwichito De mezcla Vamos allá Dímelo Lunayo Dime baby Gracias papi ¿Cómo dice? Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen Que algo puede suceder La noche se presta Pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta Pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Solo nos levantamos La noche se presta Pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé qué te queda pensar Tú quieres de mí Lo que tú te quieras dar Tengo mil mujeres Pero tú me tienes mal Y yo entiendo Que te quiero enamorar La segunda es el amor Lo primero es para tú Las amistades están de buena Pero es mala que va a estar Hablamos de eso luego Yo te quiero disfrutar Baby Bebecita voy llegando a ver la puerta Me quiero matar Pero la cara no me suelta No somos nazos No me importa que me mientas Pero eso es mío No lo pongas a la venta No lo sabes a mal Si ya te quiero ver Es que la calentura Va subiendo de nivel La noche es oscura Yo me duele tu piel Es que ya yo no sé Y si tú quieres Solo dices Ya se nota que estás loca por Y no es lo mismo Imagina lo que Yo te aseguro que estás loca por Dilo Y si tú quieres Me duele tu piel Y se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo Bebé La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una vez Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo Y solo si te dejas llevar Solo si te dejas llevar Bebé Solo si te dejas llevar Y solo si te dejas llevar Bebé Dime qué te pasa Que lo dejo estar en tu casa Bebé Dale hasta abajo No seas lindo Si la doy bien está aquí tú la doy Hasta abajo 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 Yo nací en te dejas Gracias por todo mi gente Papi Gracias Luna Yo te quiero mucho Y respeto siempre ¿Sabes papi? Dios te bendiga Han pasado varios días Estoy enfermo de ti Dime qué me hiciste más De mi memoria Yo no te puedo borrar Dios me va a castigar Le prometí Te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Bebé Yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti Que me hace mal A veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Estoy adicto No te dejo en visto Mami está rica Cuando te desvito Tú no sabes Lo que te necesita Lo que yo hago Contigo y hay instinto Dame otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Yo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Dame otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Yo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti Que me hace mal A veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer I miss D Y baby tú la tienes Y no le bajas Tú rompiste En todas las tallas Tu ropa interior Siempre está en valla Regálame esos pasticitos Antes que me vaya Quiero que vuelva a suceder Lo que vamos a hacer Bebiendo y quemando Nos vamos a conocer La actitud te queda cabrón De forever o chanel Sigues crecida Contra como tú No vas Y tú me tienes enamorado Yo No soy lo que buscan Yo Tengo mala fama Como saben Yo no soy la que tanto le meten Igual lo molestaría Si no me comprometen Tú y yo Hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo Después de eso Picharé Ando en el sky En la peli Como Richard Time Mami Somos Bonnie En Klein Pero en esta vuelta Rico no hay Así que mami Tamo ready Pa'l party Pero Hey No toques mi Nike No No toques mi Nike Que No No toques mi Nike Así que mami Tamo ready Pa'l party Pero Hey No toques mi Nike No No toques mi Nike No No toques mi Nike No te esperes por nadie Sé feliz ¿Cómo hice? Tú no necesitas Los barros Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcijando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante a la nena Saca con los demás y conmigo en humedad Que cuando te famas ganas me dan Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Hey Tu piel mojada Tirada a la cama Por más que llore Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Así se va No hemos empezado Y hoy de cuando tú te vas Solo hemos hablado Y te siento muy humedad La vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Y no te cambiarías Eso es un mito Más Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Hey Tu piel mojada Tira en la cama Y maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Si tú te vas Te guardamos ladito Que me voy detrás Vámonos de viaje Pa' no volver jamás Porque yo me muero Cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Que como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Hey Tu piel mojada Tira en la cama Estoy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Y hoy la noche está Pa' amanecernos Él nunca sabrá la verdad Ni todo lo que hacemos Si te pregunta dónde está Dile luego nos vemos Nos lo dejemos a mitad De pa' que lo empecemos Y dime cuándo será El día que por fin andes sola Y avísame el che se va Y te salgo a buscar No importa la hora Y dime cuándo será El día que por fin andes sola Y avísame el che se va Y te salgo a buscar No importa la hora No importa la hora Si me volto a buscar No importa la hora ¿Qué va a buscar? No importa la hora No importa la hora No importa la hora No importa la hora Lo que desapareció No se ve No importa la hora No importa la hora ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le dice esto en Madrid? ¡Suscríbete! 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 Y yo que vengo conmente ¿Cómo? Una huella bien fuerte para mí, una huella Y dime qué pasó esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Qué será que tuve ya suprado es un color Y te quedó con ganas Tú ya te diste cuenta que Esa relación no es sana En Colombia Y si te quedó con ganas la vida Puedes quedarte en la vida Y de vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Y solo llamo cada vez Que el 3 esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llamo cada vez Que el 3 esté peleando Y baby tú me llamas Entro a tu casa y Vente y llama Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forsejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante a la nena Seca con los demás y conmigo en humedad Que cuando te va más ganas me dan Por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada Tu piel mojada Tirada a la cama Por más que llore Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Así se va No hemos empezado Y hoy de cuando a ti te va Solo hemos hablado Y te siento muy humedad La vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Y no te cambiarías de su mito Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada Tirada a la cama Y maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Y si tú te vas Te guardamos laditos Siento que me voy detrás Vámonos de viaje Pa' no volver jamás Porque yo me muero Cuando tú no estás Siento que sobra el aire Yo estoy acostumbrado A que me falte contigo Que como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada Tirada a la cama Y maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va No voy a caserte 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 Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi ni duermo por andar mirando mi celular Por si acaso te se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita que me muero por besarte la boca? Ay, 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 hace tiempo que me sueño volverla a probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa y las olas del mar Baby, yo te voy a robar Pa' servirte cositas de más Prende pa' despejar Solo quiero una noche de esas para recordar Así no lo eres mi vicio y yo no te puedo dejar Compré pa' de botellas y ninguna nos bebemos ¿Por qué no aguantamos las ganas que no tenemos? Ay, baby, tú me miras y ya nos entendemos Yo creo que me muero por besarte la boca Ay, 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 hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo vieja Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca Ay, 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 hace tiempo que me sueño Volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Naranana, eh, yo te quiero conmigo Naranana, eh, por favor te lo pido Naranana, eh, yo te quiero conmigo Naranana, eh, por favor te lo pido Azul MS Sufile Como? Como? Y si nos volvemos a ver Baby pa mi cama es el destino Si pa mi cama bebe Chéquale que yo te quiero ver Que se va a amanecer Más fuerte que no escucho Chile Y si nos volvemos a ver Baby pa mi cama es el destino Chile No perdamos tiempo, cháquate Más fuerte que no escucho Y déjale pa' mi red Yo creo que es momento de mirar latino ¿Cómo dice esto? Y yo no olvido tu sensualidad Y conforme a mirar tu icono Y yo no olvido la sensación ¿Cómo dice esto? Y que me aleje los sentidos Y no juegas con mi mente De nuevo quiero tenerte ¿Cómo dice? Que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Y pa' mi cama en el destino Y pa' mi cama en el destino Y pa' mi cama en el destino Y yo te quiero ver Y allá atrás Una mirada ahí, pero acá ¿Cómo dice? Los que están con tu voz son calzantes, chicas ¿Cómo dice? Y no ponemos tiempo A mi cara ahí, eh, 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 eh Baby, tú llégale pa' luego Eh, 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 eh Baby, tú llé calle pa' luego Escaz mejor Eh, eh, eh Eh, 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 eh Me encurre la regla pa' Y cada beso que te digo no lo olvido No soy tu pero me siento decidido Y tu sabes que lo que quiero lo consigo Porque en mi cama será que te dice que de todo No se quede en mi piel 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 Ahí arriba, ¿dónde están las mujeres solteras? Ahí arriba ¿Cómo? ¿Cómo? Como dice Chilo Llega en mi piel Yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Y si no nos vamos a ver No se quede en mi piel Más fuerte, yo no escucho acá ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? No se quede en mi piel Deseo amanecer contigo Y si no nos vamos a ver No se quede en mi piel No se quede en mi piel No perdemos tiempo Y dale Y si no nos vamos a ver Y si no nos vamos a ver ¿Cómo te dice? Y si no nos lleva Llega en mi piel Y ahí arriba El muerto Gracias por la aceptación mis amores, los amo mucho, los amo mucho. Tu naciste sola y nadie puede controlar, un corazón sincero que no supieron a maltratar, de volverte a enamorar, no volverás a funcionar. Bebé no esperes por nadie, tú no necesitas a nadie, pa' disfrutar porque la vida es corta y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé. Bebé no te límites, que tú ganas y no compites, envidiosa que quisiera en tu lugar, pero tú sobresales sin tener que aparentarla, aquí estoy yo cuando necesites. Vive tu vida y no te compliques, recuerda que tú no eres cualquiera y ponte la moda que mejor estar soltera. Merece que no vuelvas a llorar, cuando te veas conmigo va a extrañar, esa mujer que solo lo quiso amar, de alguien así que más puedes esperar. Olvida el despecho y vámonos a joder, que fue poco hombre pa' mucha mujer, de ella se recibe y no lo quiere ni ver, se creyó que iba a ganar y le tocó perder. No necesitas a nadie que te controle, que te traiga a tu vida mal sabores, la vida es cuna y ya no se vive con flores. Hay tiempos malos pero vendrán los mejores, tú eres chula, sal mueve tu falda, siempre te atiendes porque siempre tú te guardas. Me gusta más cuando tú te mueves de espalda, independienta no es un máquina salda. Sé que a veces llega la soledad, uno siempre busca lo que no está, lo que no está. Con el tiempo todo te pasará, te pasará, pero que nadie a ti te va a controlar, bebé. Bebé, no esperes por nadie, tú no necesitas a nadie, pa' disfrutar porque la vida es corta y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé. Lulo es poderoso, Christian Remix. Lulo es poderoso, Christian Remix. Lulo es poderoso, Christian Remix. Quiero que te den amor y que me suelta, como un ser. Lulo es poderoso, Christian Remix. Lulo es poderoso, Christian Remix. Compréstimo, Christian Remix. Que yo también quiero. Que yo la voy a apoyar. es difícil abrir mis ojos y ya no verte tu olor en la cama aún sigue intacto te he buscado en mis sueños deseando tenerte y no encuentro tu rostro por más que trato aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti y es que sobra tanto espacio desde que no estás daría todo lo que hoy me queda por tenerte porque vuelvo y es que me niego a perderte jamás nunca verte me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó no puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual sé que por el mundo no hay otra similar que tú me hiciste que no te puedo olvidar oye tú me quieres a tu manera mi mente quisiera que otra me quisiera mi corazón dice que por ti espera que porque volvieras daría lo que fuera pero es que tú chica con ese piquete dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente que sacaré mi mente y eso será de repente y es que me niego a perderte jamás nunca verte me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó me está matando la soledad duele saber que ya no estás quiero pensar que todo esto es mentira y que al llamar te contestarás al llegar la noche regresarás aún podemos intentar no te alejes de mi vida aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti es que sobra tanto espacio desde que no estás daría todo lo que hoy me queda por tenerte porque vuelvo y es que me niego a perderte jamás nunca verte me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó y es que me niego a perderte jamás nunca verte me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó que lo nuestro ya se acabó porque todo tiene que ser confuso desde el principio fuiste tú la que impuso que lo dejáramos así el alma y la mente en un duelo por exigiendo pa quedarse aquí haciéndolete muy adelante a la nena soca con los demás y conmigo en humedad que cuando te famas ganas me dan por algo será que no cambio lo de conocerte cambio que te vaya cuando amanece porque te entrega pero no lo suficiente no llama pero cuando te aparece eh tu piel mojada tirada a la cama por más que llores así será tu piel mojada tan despeinada sin decir nada y así se va no hemos empezado y hoy de cuando aquí te va solo hemos hablado y te siento muy humedad la vida es muy frágil mira que fácil se va así una mujer como tú yo quiero y quédate que yo te necesito y pueden regalarme el mundo entero y no te cambiarías de su mito ma por algo será que no cambio lo de conocerte cambio que te ve cuando amanece porque te entrega pero no lo suficiente no llama pero cuando te aparece eh tu piel mojada tirada en la cama y maquillada así será tu piel mojada tan despeinada sin decir nada y así se va y si tu te vas que guardamos ladito que me voy detrás vámonos de viaje pa no volver jamás porque yo me muero cuando tu no estas siento que sobre el aire yo estoy acostumbrado a que me falte contigo que como tu no hay nadie se que tu quieres estar conmigo así una mujer como tú yo quiero y quédate que yo te necesito y pueden regalarme el mundo entero por algo será que no cambio lo de conocerte cambio que te ve cuando amanece porque te entrega pero no lo suficiente lo llamas pero cuando te aparece eh tu piel mojada tira en la cama y maquillada así será tu piel mojada tan despeinada sin decir nada y así se va y 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